La reunión mantenida entre los representantes del sector del taxi en la comunidad y la nueva consejera de fomento de la Junta de Andalucía, Marifran Carazo, sirvió como toma de contacto para la creación de un grupo de trabajo que aborde el conflicto entre el sector del taxi y los vehículos de transporte concertado, conocidos como VTC. Las reclamaciones se centran en exigir que se cumpla con la ley vigente, que recoge que debe haber una licencia de VTC por cada 30 taxis, en pedir que se obligue a contratar los servicios de empresas como Uber o Cabify con al menos una hora de antelación, que dejen de estar geolocalizados y que tengan que regresar a su base cuando no estén de servicio. Representantes de la comitiva malagueña que ha tomado parte en la reunión con la consejera han transmitido un mensaje de tranquilidad a los compañeros, ya que dicen haberse encontrado con una actitud dialogante y dispuesta a abordar la situación, de manera que por ahora descartan ir a la huelga, a la espera de que sucederá en el próximo encuentro, que tendrá lugar en unos 15 días. Hemos hablado con el presidente de la Asociación de Taxistas de Torremolinos, Francisco Martín, que puntualizaba que no desean quitar trabajo a los VTC, sino que simplemente se cumpla la ley. La VTC siempre ha existido, desde que yo recuerdo hace más de 40 años, y ha convivido en Torremolinos con el taxis sin ningún problema, porque cada uno se ha dedicado a hacer el trabajo que le compete. De hecho, había 107 VTC frente a 135 taxis en Torremolinos y nunca había ningún problema. El problema reside cuando hay tal cantidad de VTC que no pueden vivir con el trabajo propio de la VTC y están invadiendo, haciendo el trabajo del taxis, lo cual quiere decir que a nosotros poco a poco nos están ahogando nuestra economía, y es por lo que tenemos este problema en curso. Es incierto lo que sale en los medios de comunicación, hablando a los políticos, diciendo que queremos eliminar la VTC y la competencia, eso es incierto. Lo que queremos es que se regule como está regulada desde siempre y que podamos convivir los dos. Martín respondía también al tema de si los VTC resultan más económicos para el cliente, recordando que el taxi no puede subir los precios dependiendo de la demanda, como sí sucede con los vehículos de transporte concertado. Nosotros estamos regulados con unos precios fijos marcados, que ni podemos bajarlo, bueno, bajarlo se podría bajar, pero no sería viable ni rentable, pero es que no podemos subirlo como hacen ellos. Entonces ellos cuando hay alta demanda no les importa quién necesita el taxi, pero si tienen que triplicar el precio, lo triplican porque como hay alta demanda, pues la gente tiene que acudir a ello si lo estiman oportuno y ahí no lo regula nadie. Entonces eso es incierto. El día que nos anulen a nosotros los taxis y se queden ellos solos, verá cómo se multiplica el precio por dos y por tres.